Hola, buenas tardes, buenas tardes. Estamos llegando al Ponteo Jardines del Carmen. Hoy día, primero de noviembre, día de los muertos chiquitos, de los angelitos, de los niños. Oye, espérame. Hoy, primero de noviembre de 2024, día de los difuntos, de los angelitos, de los niños, de los chiquitos, de los santos inocentes. Aquí estamos en el Ponteo Jardines del Carmen. Venimos a ver cómo están los preparativos. Hoy día hay poca gente. Es viernes, mañana, sábado y domingo va a estar llenito, lleno y lleno a reventar. Entonces, apreciamos que está solo para venir a ver a nuestros difuntos. La celebración de día de los muertos realmente no es una celebración, es una necesidad. Necesidad de venir a hablar con nuestros... Ahora sí hay que hablar con nuestros muertitos, ¿verdad? Oiga, está loco, ¿no? Sí, venimos, podemos hablar con los muertos. Que nos contesten o nos contesten es otra cosa, pero sí podemos hablar, platicar, contarles nuestras penas, ¿sí? Contarles lo que ha pasado, lo que no ha pasado. Digo, pero de que te contestan, no, a lo mejor no, a lo mejor nos oyen, a lo mejor no pueden oírnos, a lo mejor no pueden contestarnos. Pero es muy necesario y normal que los visitemos de vez en cuando. Y el Día de Muertos, pues, es el día especial, que no debemos de faltar. Hay gente que viaja de otras ciudades, de otros países, para ver a sus muertitos. Hay veces que con limitaciones económicas, limitaciones de salud, pero así lo hace. Gente que viaja desde muy lejos, nada más para ver a sus muertitos. ¿Cómo les digo? ¿Cómo les digo? ¿Para platicar? Oigan, pero no, sí, platica, podemos platicar y podemos verlos. Pues sí, podemos abrazarlos. Y es lo que andamos haciendo nosotros. Vamos ahorita a ver a mi papá y a mi mamá, aquí están enterrados. Y este... Pues que no pase esa necesidad de venir a platicar con ellos. Año con año, mi papá tiene más de 30 años de muerto ya. Pero no, eso no quiere decir que se olvide, eso nunca se olvida. O sea que eso perdura. Y haz de cuenta que están vivos. O sea, que vamos a verlos. No pueden ir a vernos a nosotros, pero nosotros sí podemos venir a ver a ellos. Y eso se hace cada año. Y a veces el día de su cumpleaños, el día del padre, de la madre. Pero que no falle el día de los muertos. Ese día sí. Le digo, puede venir el día del padre, el día de la madre, el día de su cumpleaños. Pero sí este día que por ningún motivo se nos pase. Que puede ser este... Pues ahora sí como se acomoda el tiempo. Hoy es día de los... De los niños. Sí. De los angelitos. Y más en el día de los adultos. Nosotros venimos hoy porque... Aprovechando que no hay mucha gente. Porque se pone a reventar. Y mañana tenemos que ir a otro panteón. Allá Gómez. A ver otra familia. Entonces no podemos... Ir a los dos el mismo... Sí podemos. Pero es muy cansado. Sí. Entonces ahora venimos aquí a este. Y mañana vamos al otro. Este panteón normalmente pasa cerrado porque tiene muchas inundaciones. Y lo tienen que cerrar por orden de salubridad. Este panteón, no sé, se hizo ahora sí que a la vez se va. El panteón Torreón que está ya pegado al cerro. Ahí está el panteón municipal número dos. El panteón municipal número uno pues está ya a un lado del cerro de la cruz. Y cuando la matanza de los chinitos pues ya no ocupieron más tumbas. Se tuvo que hacer el panteón municipal número dos. Y se hizo pegado al cerro para evitar inundaciones. Entonces este panteón Jardines del Carmen con la avaricia se hizo acá. Pero no, aquí es un área que se inunda. ¿Por qué? Porque por ahí, por donde esa barda, ahí seguidita pasaba el canal de la perla. O sea que es un área de corriente. De donde corría el agua. Entonces por eso, con cualquier lluvia fuerte se inunda. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Estamos aquí en el panteón Jardines del Carmen. Hoy es día primero de noviembre del 2024. Hoy se festeja, o sea, se visita a los angelitos, a los chiquitos, a los niños. Pero hoy nos tocó venir a nosotros aquí porque veníamos a otro lado a visitar a mi papá, Nicolás Rubio Gómez, y mi mamá, la señora Raquel Vélez Alonso. ¿Por qué la celebración de visitar a los muertitos? Hay que venir a platicar con ellos, sentirlos, verlos, abrazarlos. Se dice que es una celebración que existe desde antes de que llegaron los españoles. La realidad es que es necesario visitar a nuestros muertitos, no olvidarlos, no se olvidan nunca, 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 nunca se olvidan. Y es conveniente visitarlos cuando menos cada año, el Día de los Santos Difuntos, de todos los santos, Día de los Fieles Difuntos. Y por qué no, el día de su cumpleaños, o el Día del Padre, el Día de la Madre. Y aquí estamos, trajimos poquitas flores, yo creo que eran más, pero bueno, ahora sí que tuvimos que caminar desde allá. Y venir cargado, trajamos varias cosas. Entonces, vamos a proceder a poner las florecitas. Yo hubiera querido que hubiera un conjunto norteño, bueno, que es que andan cantando, para que se vieran aventado unas canciones que le gustaran a mi papá. Como Mundo Engañoso. Vengan jilgueros, pajarillos, estos prados, entonaremos con fervor esta canción. O la otra, 40 cartas. Tengo una baraja de 40 cartas, que ayuda, o navaja de 4 filos. Vamos a ver, vamos a sacar unas pinzas para... Aquí hay unas madritas que no se le puede picar. ¿A picarle dónde? Ahí tiene mucha tierra. ¿Pero ya no caban los flores? No, está así. ¿Eh? Está así nomás. Ah, ok, vamos a limpiarle, pues. Sí, les decía, es una necesidad venir a ver a tus muertitos, a platicar con ellos. Venía comentando ahorita que, ahorita con la modalidad de que los muertitos se incineran. ¿En qué hacemos una cucharita? Que se incineran los muertitos. Yo creo que va a ser mejor. Así los tienen en su casa, en un nicho. Mi hermano acaba de morir el 29 de julio. Y le hicieron un nicho muy bonito ahí en su casa. Una vitrina. Ahí lo tienen. Acaba de cumplir tres meses apenas. Ahora sí que ya se les va a festejar su primer día de muertos. Y les digo, es buena idea incinerarlos. De todos aquí, con el tiempo, pues, se reintegran a la tierra. Y en la incinerada, pues, ahí guardamos las cenizas por los siglos de los siglos también, ¿verdad? Hasta que. Entonces, yo recomendaría que le iba a empinar. Ya sabía que estaba suelto. No, pero no, está pesado. Sí, nos trajimos pocas flores, fíjense, porque, en primer lugar, no traen mucho dinero. No, o sea, sin llorar. Sí, sí traemos, pero venir cargando desde la puerta. Y, total, aquí no se trata de la cantidad, se trata de la calidad. O sea, ya con el hecho de que la tumba no se vea abandonada, que no sea como la de Pancho Villa. Cuántos jilgueros y senzontles veo pasar. También ese está suelto, no es que está pesado, ¿eh? Está suelto. Es que se la había empezado, lo quise mover y no. Ay, sí, 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 se puede. Sí, le hubiera, me hubiera gustado que hubiera un conjunto para que se aventaran las canciones que le gustaran a mi papá. Vamos a, híjole, este, este. Bueno, la mano del león. Fíjense que, les decía que este panteón normalmente la pasa cerrado porque se inunda, pero qué bueno que está abierto ahora. ¿Para qué? Hubo varios años cuando el sido cerrado porque este panteón hiciera una parte baja, ahí pasa el canal de la perla en un lado. Y lógico, aquí todo el agua del cerro, desde ahí de la polvorera, desde la durangueña, desde por ahí de la durangueña, viene a dar para acá. Ahora, otra parte se ve al río, al río, al río Nasas, pero de la rinconada, primero mayo, Vicente Guerrero. Entonces, este panteón está muy propenso a inundarse. ¿Por qué le hicieron aquí? ¿Por qué? Pues nomás, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué tanto le cortó? ¿Ayer le sacaste la tierra ese? No, ese no, nomás le piqué para que estuviera blandita. Pues le vamos a poner a su pueblo de zempasúchil. Zempasúchil, aquí le llamamos zempuales, aquí en la región lagunera. ¿Y para qué nos metemos en broncas con zempasúchil? Zempasúchil debe ser del náhuatl o algo así. Está muy duro esa tierra va a picar. Ah, no, es que yo creo que está yendo. ¿Qué tiene que arruinar? No, aquí le dice así. Sí, pues les digo, hay que venir a platicar con los muertitos. Cada año he perdido. ¿Cómo estás, Nicolás Rubio? ¿Cómo estás, Raquel Vélez? Pues, ahora sí que en el eterno descanso. ¿Qué pasa, Raquel Vélez? ¿Qué pasa, Raquel Vélez? ¿Qué pasa, Raquel Vélez? Justo 60 años. ¿Eh? 60 años. ¿Qué? Casi 60 años. ¿De qué? Un mes para vivir, para cumplir los 60. ¿Cómo? A mi abuelo. 28 al 88, 60. Se murió 59 años. Y nació en diciembre. Y este, ahorita tiene, que murió del 88, 92, 12, 36 años ya, ¿verdad? Sí. Mi papá murió a la edad de los 59 años. Murió joven. Digo, murió joven porque cuando mi hermano mayor cumplió los 59, hicimos cuentas. A ver, mi hermano acaba de morir hace días, hace meses, hace tres meses. Murió a la edad de 71 años. Entonces, es que logró vivir más, más que mi papá todavía. Mi hermana mayor que yo ya murió. Entonces, este. Sí, trajimos pocas flores. Hay muy poca gente. Este, les digo, se habla de la tradición de... ¿Aquí tenía otra cosa o qué? Ahí tenía algo otra cosa. Se habla de las tradiciones de los... No es una tradición, es una necesidad de venir a platicar con los morditos. Yo sé que nos están viendo. Nicolás Rubio y Raquel Velo nos están viendo. Nos están viendo, inclusive nos están sintiendo que aquí andamos. Sí. Digo, este panteón está en muy mal estado. ¿Por qué? No sé, como que... Como que el galloso ya se dio cuenta que de todo uno saca dinero. Sin arreglarlo. Entonces... Pues no. No le interesa mucho. Aquí tiene... Hay muchos árboles, muchos pingüicos. Vamos a dar una barredita. Sí, dicen que... La persona que vive en el corazón de los... Los seres queridos nunca muere. Y este... Y yo creo que es normal, vean. Nunca se le olvida a uno sus... Ahora sí, son muertitos. Por un motivo u otro, todos tenemos que llegar a la tumba. Como dijo el dicho, ¿verdad? Matrimonio y mortaja del cielo baja. Pero... De todos modos, pues es doloroso. No porque sea... No porque sea una cosa ya escrita. Ya. Quiero decir que no es doloroso. A mi papá le gustaba la canción Mundo Ogañoso. Si se la saben, ¿verdad? Venga, quilgueros, pajarillos, a estos prados. Entonaremos con fervor esta canción. Porque presiento que el tiempo se me ha acabado. Y en este mundo solamente falsa ilusión. Y así es el árbol cuando hojas está copado. Toditos vienen a su sombra a descansar. Y en el invierno que ya queda deshojado. Nadie se acuerda que un día ahí se fue a asombrar. Pues es todo, señores. Adiós, Nicolás. Adiós, Raquel. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo ven? Sobre todo cuando una persona ya está muy enferma, ahora sí que morir es ganancia. Como dicen, ya que descanse en paz. Mi hermano Juan Manuel, que murió el 29 de julio. Ya cuando se sintió mal, le dijo, ya no me curen, déjenme que me muera. Ya no puedo. Ya no puedo estar, tome y tome y tome puras drogas para que no me duela nada. Y así es la vida. Se acaba. Todo lo que en principio ya se acaba. Lo que comienza, termina. Pues está muy solo esto, les digo yo que hubiera querido que hubiera más movimiento para contratar a alguien que tocara algo de música. Pero no. Ahora sí que está como un día común y corriente. No hay gente. Filipineses, son los 21, mira. ¿O cómo? ¿Filipineses? ¿Dónde dice? Ahí dice morir es ganancia. ¿Filipenses? ¿Filipenses? No lo sabrá Dios. ¿Filipenso? ¿Algo así? ¿Filipeos? Esta tumba se hizo, se compró para tres personas. Pero es un fraude. Cada vez que se, cuando se usó con el mamá para arreglarla, cobraban más que lo que veo que está nueva. Bueno, señor, nosotros nos vamos. Vamos a retirarnos porque, les digo, no. No está como hubiéramos querido. No hay gente. No hay quien toque música. No hay nada. Aquí le prendieron la basura. Entonces, lo mejor es retirarnos. Eh, adiós. Adiós.